Nos metemos en el mundo de la tecnología una vez más para que Irina Sterling nos cuente quién es el más popular de las redes sociales. Acá me parece que hay un adelanto, Iri. Sí, hablamos en realidad de Spotify, que es la plataforma para escuchar música en streaming y que, como todo balance de fin de año, nos cuenta qué escuchan los argentinos. Y dentro de lo que escuchan los argentinos de música de todo el mundo, se ocupa en segundo lugar Abel Pintos. Este puesto, es decir, Abel Pintos es el argentino más escuchado por los usuarios de Spotify entre todos los músicos del mundo. Y aquí estamos viendo el ranking de los sonidos de Argentina 2014 que presentó la plataforma. En primer lugar Luis Fonsi, llegaste tú. Segundo lugar Abel Pintos, corazón en la maleta Luis Fonsi. Abel Pintos, otro más. Son tres de Abel Pintos entre los primeros diez puestos. Y si avanzamos un poco más, vamos a poder ver qué otro tipo de música escuchan los argentinos. Maxi Truso, Ciro, La Vela Puerca están entre los más populares de esta plataforma. Los cinco artistas más destacados del año fueron Ed Sheeran, Eminem, Calvin Harris y David Guetta. Y en las mujeres Katy Perry, Adriana Grande, Lana del Rey, Beyoncé y Lorde. Estos son los artistas que esta plataforma, y esto es lo interesante, porque antes, ¿cómo sabíamos? Era imposible saber las bateas de las disquerías, se vendían los CDs, pero no sabíamos qué escuchaba, cuánto tiempo escuchaba y quién escuchaba ese paquete que era el disco. Con esta plataforma de streaming tiene una herramienta muy poderosa que se llama Big Data y que puede saber qué escucha cada usuario en cada lugar del mundo y armar estos fabulosos rankings, tanto con usuarios gratuitos y más con usuarios pagos. Gracias, Siri. Para la semana que viene les prometemos que vamos a ver quiénes son los más populares de las redes sociales. Serán témpanos, serán témpanos, tener vértigo, tener inmensidad.